Hoy no es un día más Que tenía que venir Tengo tanto por decir Quiero que te muevas de sillón Ya ves tan solo tienes que escuchar He venido aquí a pedirte el corazón Y a que me ames de verdad Quiéreme así, sin preguntar por qué Quiéreme así, con esta inmensa libertad Quiéreme así, sin duda, sin temor Que yo te aguardo aquí Con el milagro de mi amor Hoy cuando desperté Salía el sol La casa se empezaba a iluminar Igual que mi alma se llenó de luz Tengo tanto para dar Quiéreme así, sin preguntar por qué Quiéreme así, con esta inmensa libertad Quiéreme así, sin duda, sin temor Que yo te aguardo aquí Con el milagro de mi amor Quiéreme así, sin duda, sin temor Que yo te aguardo aquí Con el milagro de mi amor Con el milagro de mi amor Con el milagro de mi amor ¿Qué te aguardo aquí? Gracias.